Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy, y señoras y señores, continuamos en este título llamado Prey, el cual pues en el último episodio lo dejamos exactamente aquí en esta especie de transbordador, pero que lo llamaban de otra forma que ahora mismo no recuerdo. Venimos aquí porque básicamente teníamos que buscar una información que era este archivo de aquí, los parámetros de la misión, ¿para qué? se preguntarán, pues primero que nada porque llegó un nuevo enemigo, un nuevo personaje, que nos desautorizó de nuestro cargo, nos retiró de nuestro cargo, igual que nuestro hermano Alex. Ahora tenemos pues nuevos enemigos, y lo que tenemos que hacer es inutilizar al oficial técnico de Dal, que se esconde en algún lugar en el exterior, vale Dal es el nuevo personaje, el nuevo enemigo, el nuevo antagonista de esta historia. Vale, vámonos, directamente al exterior, sin poder seguir avanzando en la historia principal. Deberíamos estar ya bastante cerca del final, o eso espero, la verdad es que tengo bastante ganas de terminarlo y empezar otro, la verdad. Y empezar otro título, ¿cuál será? Ya lo tengo en mente, pero no voy a decir nada hasta el último episodio, o ya cuando lo vean en el canal. Pero tengo ganita ya, tengo ganita de ver cómo concluye esta historia, de comenzar una nueva aventura. ¿De qué será? ¿De acción? ¿De disparos? ¿De terror? Lo veremos, lo veremos. Vale, el problema de esto es que ahora tenemos una misión espacial. Mira, 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 mira cómo se pelean, mira cómo se pelean. Vale. Dal ha cortado el oxígeno del cargadero. No puedo hacer nada desde aquí y ninguna de las puertas responde. El control de la atmósfera está en soporte vital. Si puedes ayudar, date prisa. O lo haremos apalto por última vez. Para, 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 para. ¿Pase a tocar esto? Ultimátum de Dal. Vale. Si el nitrógeno inunda la atmósfera, cualquiera que se encuentre en el cargadero... Vamos. Ok, señores, tenemos problemas, por favor. ¿Quieren moverte más rápido? Vale, bien, 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 bien. Operador militar. Para, 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 para. Trabaja para mí. Por favor, por favor, ven aquí. Vale. Para. Necesito, no, por favor. Esto de aquí. Vale. Preparamos el traje. Necesitamos comer un poco también. Vale. Vale. Esto. Vale, bien. Uf, 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 uf. Gran trabajo. Me voy con lo que queda de mi equipo al control de la atmósfera de soporte vital. Vamos a barrer a los operadores de Dal y evitaremos que se produzcan más percances con el oxígeno de la estación. Vale. La tripulación de Dal era operadores personalizados. Cometió el error de poner todas sus esperanzas en una máquina. Los de nuestra propia sangre lo complican todo, Morgan, pero al final es lo único que importa. Bien hecho. La subida se ha reanudado. Reúnete conmigo en el arboreto. Tenemos un trabajo importante que hacer. Vale. Alex está listo para reunirse en el arboreto Perfecto Vámonos pues Tenemos que ir a donde está Alex Alex Balwin Había alguien, ¿no? Que se llamaba Alex Balwin Era como un político Tengo idea, la verdad Me suena el nombre y me acabo de acordar, no sé por qué Vale, tenemos que subir Nuestro objetivo entonces está En la zona superior El problema es que no sé si tenemos forma de acceder Directamente o tendremos que volver E ir por Por el interior Por el interior de la nave La verdad es que no tengo Ni la menor idea Vale Creo que podemos pasar por aquí Creo Podemos, 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 podemos Viajamos Vale, bien, 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 estamos bien, estamos bien Vale, oye Bastante fácil la misión, localizar Al Al robot ese que estaba a cargo De, de todo Y neutralizarlo La verdad es que bastante, bastante sencillo No como el otro día que se me complicó un montón En el, en el exterior de la nave La verdad Me complicó y Tuve que rajear un poco Un poco de rage Un poco de enojo Un poco de fastidio Un poco de todo Pero ahora Se nos dio bastante bien La verdad Bastante, bastante bien Vale Estamos dentro Lo que así me haría falta es 100% Un Un operador médico Pero aquí creo que no tenemos nada ¿Dónde tengo que ir? No tengo ni la menor idea Tengo que seguir subiendo Creo que sí Aquí está el búnker Vale Ayudo con ese Vale Quieto Toma, toma Toma Muerto Bien Salvado Esto me lo llevo Esto me lo llevo también Ok Alex está listo para reunirse en el arboreto Vale Alex Yu Aquí Abrir Alex está aquí Ojo Aquí está Alex Solo quiero que me escuches primero Luego puedes destruirla a Talos 1 Si crees que es lo mejor No creo que lo hagas Lo sé Porque pensaba que no podían darnos las cerillas Sin que quemásemos la casa Pero me convenciste Me demostraste que era posible Aunque a un alto precio Esa parte de ti sigue ahí dentro Podemos hacer historia, Morgan No esas sanguijuelas de la directiva de Trannister Ni mamá y papá Tú y yo ¿Cómo planeamos? Tenemos los datos que confirman tus sospechas El coral emite una señal neuronal Un mensaje secreto enviado a las estrellas Lo que quiero saber Es cuál es el mensaje ¿Y quién lo está escuchando? Lo sabes Desde la primera vez que probamos los neuromods Tifón Lo supiste Puedes ver el diseño del prototipo del dispositivo de ondas nulas aquí Usará la señal del coral para enviar una enorme descarga simultánea A todos los organismos Tifón Tómalo Vale Una mente sin límites Me lo llevo Y la llave armada ¿Cómo? Uy, perdón ¿Qué? ¡Dios santo! ¿Qué es esa cosa? A veces que era un meteorito ¿Ese bicho? Hay un dragón Dios, 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 Dios ¿Qué? ¿Se destruye todo? Para, 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 para ¿Qué es eso tú? Llave de autodestrucción ¿Murió? ¿Se murió? ¿En serio? Ah, no, inconsciente, inconsciente Vale, vale Es que no estaba leyendo Dios Míralo Escanear Espérate, espérate Bueno, sí, lo escaneo ¿Qué es este bicho? ¿Qué me acaba de dejar a uno de vida? Para, 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 para Come, 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 come ¿Vale? ¿Qué era? Sistoide Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Abajo Vale, vámonos, señores Vámonos, vámonos Y ahora mismo se acaba de complicar Todo aquí Esta parte está increíble, la verdad La verdad es que está bastante, bastante increíble esta zona Vale, bajamos Gira un poco Consola el reactor Torreta rota Torreta rota Y yo sin balas Ok Y yo sin benditas balas Vale, vámonos, vámonos Vestibulo de la traducción ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué es eso? La criatura principal ¿Cómo se llaman los bichos estos? El tifón original ¿Será él? Mira, otra cosa le puedes criticar a este juego Pero el diseño de los personajes y de los enemigos La verdad que está bastante bien Este último sobre todo Increíble el diseño Impresionante Bien, 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 bien Si ha faltado algo La verdad que me llamara la atención Para seguir con aún más ganas este título Poder concluirlo Por supuesto que sí Alex acaba de morir ¿Por qué no lo salvé? Yo pensé que tenía que venir aquí primero Pero no tengo como otra misión, ¿no? Estamos en soporte vital Todo en orden El aire circula con normalidad He perdido a buenos hombres contra las cajas negras Además, Dal no estaba aquí Si lo ves antes que yo Haz que pague Él ha sido corto Vale Podemos ver, por favor Objetivos Acceder a la consola de autodetrucción Vale 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 Pero claro, ¿dónde es? Objetivo Ver en el mapa Energía Abajo de todo Vestíbulo de Talos Vale A soporte vital Tengo que ir entonces Vámonos Y encontrar, por favor Un operador médico Que estoy con la pierna rota Desde hace dos episodios Tú Dos capítulos con la pierna rota Con la pierna quebrada Además no tengo nada Para poder curarme las heridas No he encontrado El diseño de eso La verdad Para poder fabricarlo Vale Vámonos Uf Necesito una fabricadora Entonces para fabricar Lo otro Y Volar la nave Volarla En mil pedazos Propongo que este juego Solo tendrá un final, ¿no? Es que Parece como si tuviese más O me da la impresión De que tuviese más de un final Yo sacaría justo el malo Porque Porque sí Porque sí No me pasa ninguna misión secundaria Si no te había ocurrido la idea Seguro que tarde o temprano Lo tendrías No lo hagas No puedo predecir Que sucedería Si escaneases al alfa Pero todos mis modelos Indican sufrimiento Vale Voy a dar de tispón Operador médico corrupto Para, 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 para Operador médico Venga Toma 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 Y toma Muerto Vale Un momento Tengo un Neuromods, ¿no? Neuromods Vale, vale, vale Eh ¿Cuánto me cuesta el hacker? Reparación Seguridad será aquí, ¿no? Seguridad, movilidad, fortaleza No, 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 ingeniero Armero, reparación Modificación de traje Desmontar Experto en materiales Calibración de impacto Reparación Vigor Ahí está lo de hacker, ¿tú? Ah, aquí Necesito Dos Neuromods más Vale Y necesito también Eh Urgentemente Mira, esto que me viene increíble Diseño y fabricación de cartucho de escopeta Esto no nos sirve Esto ya lo teníamos Aquí no tenemos nada Lo que es Y Occidente se unorgulleció ¿A dónde nos lleva? Vale, este mapa lo tenemos, ¿no? Tenemos eso ahí Puesto de seguridad El nivel B Tenemos un fabricador ahí Vale Esto a dónde lleva A la parte de atrás Panel de acceso y mantenimiento Eso no lo podemos abrir aún Vale Y esta puerta no la tengo, ¿no? No Lo que podría hacer Es Primero Hackear esta torreta Y llevármela encima, ¿no? Vale Baja X Imposible No voy a ver aquí Siste mapa de hackeo Hago uno más fácil, por favor Vale Z Y Z Bien Bien Ahora Espérate Repara Repara Repara, repara, repara Me acabo de quemar Vale Pero tiene más cosas aquí No tengo una forma, ¿no? De De manipular esto No Lo que acaba de pasar Bueno No sé cómo abrir eso La torreta, eso sí Me la llevo Me la llevo Esto lo suelto por aquí ¿Por qué hay? Ah, que están aquí dentro Vale Eh, torreta, por favor Desplegar Viendeme de esos bichos, por favor Vale ¿Esto es un operador médico? ¿Es un operador médico? Bien, ¿no? No saldrá corrupto No, 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 no Bien, bien, bien Por favor, cúrame Por favor, cúrame Ah, tengo las costillas rotas Tú Menos mal ¿Qué pasa? ¿De verdad hay un Polsterguest? ¿Aquí? Vale Despliegalo Eso, eso, eso Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Vale ¿Va a destruir la torreta El tonto este? No, pues nada Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy No podemos perder Más tiempo aquí Estamos curados al menos Venga, bajamos Y aquí debería tener Tengo un tejedor justo al lado Tengo un fabricador A la izquierda Hay que así Hay que así Exploten lo más rápido posible Eh, ¿cómo me deshago yo de este bicho? Vale, momento Datos Investigación Necesito, necesito, necesito Tejedor Debilidad Debilidad Onda nula Y psicodescarga Vale Tengo de onda nula, ¿no? Carga recicladora Psicodescarga Voy a tirarle Esto también No le hice nada Artucho de escopeta Ya No se me olvide también Fabricar lo otro ¿Dónde está? Sistema de propulsión No Esto Crear Vale, la tengo Píldoras anticonmoción Nada Lo demás lo tengo Y creo que ya estaría No puedo fabricar nada más, señores ¿Dónde hay un nido? ¿Eso qué es? ¿Es esto? J, la J, la J Centáculo de alfa Debilidad Onda nula Estamos Bastante mal Pero al menos podemos correr Vámonos rápido por aquí Vámonos 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 Perfecto Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Uy, 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 uy Se viene Se viene el final, ¿no? Tiene bastante pinta De ser el final Cuidadito 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 Ya hemos perdido Ya hemos perdido a todo el mundo No fui capaz de salvar a nadie No fui capaz de salvar a nadie Impresionante El mejor El mejor héroe de De un videojuego, la verdad No salvé a mi propio hermano No salvé a la populación No salvé absolutamente a nadie Bien, ¿no? Bien, ¿no? Vale Conceder acceso Ok Aquí Señor operador Mira lo que está por toda la nave, tú Recupérame el traje, por favor Te lo pido Muchas gracias Me va a saltar y me va a destruir de tal manera ¿No? Vale, bien Vámonos Para abajo No podemos disparar aquí Vale Entra, por favor Bien Dios Me acaba de pegar, tú Tú Nada, tontito ¿Dónde estás? No, 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 no Guarda aquí ¿Te intentaba? Pero ¿Quién se cree? Operador médico Bien No hay de qué Cúreme, señor Por favor Grande Grande Vale Con solo el redactor Seguimos bajando Esto es para destruir la nave, ¿no? Solo quiero creer Vale, un momento Objetivos Fabricar el dispositivo Ah, era el Fabio Fabricar el dispositivo de onda nula No era la llave de activación de Alex Bueno, da igual Lo tenemos aún así igualmente Vale, pero aquí También tenía, ¿no? Eh, fabricadora Sí En el último nivel, de hecho La que me va a caer aquí La que me va a caer No estoy preparado Vale Bien Además están los tecnópotas Los tecnópotas estos Debería bajar aquí, la verdad Vale Scanear ¿El qué? Ahí, ahí, ahí Me está disparando ¿Pero un mimético de estos? No, por favor Mete de aquí No tengo tiempo Para, 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 para Eh, estados Ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos otra vez Estados, estados, estados ¿Qué es lo que tengo? Gel coagulante Vale, creo que fabriqué En su momento gel coagulante ¿Puede ser? Filturas No voy a tener, ¿no? Y radiación Eh, para las quemaduras Pues no tengo Pues no tengo Eh Come Me come Vale No me deberían ver aquí, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué me acaba de llegar una torreta aquí del cielo? No me, no me quejo No me quejo No me quejo Por aquí arriba X Nada, perdí Es que claro Estos mapas que me ponen Vale, ok Hackea, hackea Vale A la C Sube, 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 sube No puede nada Vale Repárala Instálala ¿Dónde se me fue? ¿Pero y mi torreta? Un emisor de onda nula Es esto lo que tengo que fabricar, creo Fabricalo Oh no Es esto, ¿no? ¿Prototivos? ¿Fabrica el prototipo del dispositivo de onda nula? Pues tampoco era ¿Cuál es? ¿Prototipo del dispositivo de onda nula? ¿Prototipo? Es esto No, esto no es Es esto lo que tengo que activar Vale Perfecto Que se pelee con los otros Mira, mira, mira Mira cómo se pelea Vale, aquí tengo la recicladora Que la necesito ahora Para un mimético justo aquí Vale, aquí, bicho Esto fuera Vale Sí, claro Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Receptáculo de llave Receptáculo de llave Iniciar Prototipo del transmisor de onda nula Es esto Creamos Está muy bien Corazón del coral ¿Qué tengo que...? Vale Alex me ha entregado los diseños productivos de un dispositivo de onda nula Lo bastante potente como para afectar a todos los tifones a bordo Incluido al tifón alfa en el exterior de la estación Hay que colocarlo en el corazón del coral en psicotrónica Luego activarlo desde una terminal en el puente Me dejé instrucciones para destruir la talos 1 si los tifones se escapaban En esta situación me encuentro y ya he conseguido la llave de activación armada Ahora todo lo que me queda para hacer es usarla para preparar la autodestrucción del redactor de energía y activarla luego desde el puente Vale Corre Corre, 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 corre Introducir llave Introducir llave Activada Y activada Señores, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pasó? De proporcionar una detonación de casi 30 megatones Más que suficiente 30 megatones, tú ¿Vale? Tecnópata ¿Vale? Si nos retrasamos no quedará nada que detonar ¿Vale? Tecnópata Vale, la torreta se acaba de estropear Vámonos Aquí no es Vale, un momento Objetivos Puente de la talos 1 Tenemos que subir ahora Tenemos que subir, vámonos Cuidado No puedo correr porque me estoy desangrando Vale Eh... Come un poquito Para que te vaya recuperando al menos Y aquí detrás teníamos, ¿no? Un operador médico Creo que sí Vale Vámonos ¡Uf! La misión final, señores Parece Parece ser que es la misión final Igual aquí, acá Sí, 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 sí Por favor Ven, 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 ven Grande Vale, y ahora podemos ir sin problema Vale, cuidado que aquí no puedo Vale, terminal de autodestrucción O cuidado que aquí se puede acabar Esta historia Vale, métete por aquí Bien Terminal de autodestrucción Vámonos Vámonos al puente Vámonos al puentecito Esto es el final Si te concentras Básicamente solo en las misiones principales Pues es bastante corto, la verdad Cuántas horas llevo Como 13 horas O 12 horas Si es que esto es el final Claro Si no, pues Un juego de duración Pues normal Sin más Aún así Daré mis opiniones Cuando terminemos Esta Esta serie Terminal de autodestrucción Vale, esto está Arriba Vámonos Januari Es como que me deja todo A mí Pero él no se quiere ensuciar las manos No sé Muy sospechoso la verdad Este sujeto Autodestrucción de la talos preparada Seguro Aviso Detonación del reactor Se ha terminado Todas las directrices que me diste Han sido completadas Excepto una Cuando la estación detone Destruirá al tifón alfa Y todo rastro de la tecnología Derivada de él Y a ti también Pero eso ya lo sabes Fue idea tuya Después de todo Si regresases Los neuromods alienígenas Que llevas Supondrían un riesgo inaceptable Para todos los habitantes De la tierra Siéntate Morgan Será mejor que disfrutes De las vistas Durante tus últimos momentos Hey Aviso Detonación del reactor Inminente Sacrificate para salvar la tierra No Pero yo Yo quería sacrificar al mundo No a mí No Señores Creo que esto es el adiós ¿Ves como estaba detrás de todo este? Siempre estuvo En su plan Eliminarme Por los neuromods Que me instalé Bueno Entonces simplemente Queda disfrutar ¿No? Sonación del reactor Inminente Evacúen la Talos 1 Un placer señores Compartir esta aventura Fue un auténtico placer Tengo el mismo sueño Una y otra vez ¿Va tan como bajo de FPS? O atención ahora Tengo el mismo sueño Una y otra vez ¿Pero así acaba? O sea Esto es de los peores finales Que he visto En un videojuego Este habrá sido el final malo ¿No? Efectivamente Vale Ahí ¿Puedo completar el otro final De casualidad? Por saberlo Por saberlo Y aprovechamos de verlo Al menos Ojo Se acabó Delan todas las visiones Que veíamos La activación De las neuronas especulares Promete El cociente empático Resulta ser Bajo Por desgracia Seguro que piensa Que era un sueño Que no ha pasado nada Das por hecho Que piensa como nosotros Su vida depende de ello Y la nuestra Todo se reduce A las decisiones Que ha tomado Me mató Y me cuesta discernir Una razón Se instaló varios neuromods Basados en los Tifón Podría suponer Un regreso instintivo Con su especie O O un intento De integrar Su doble naturaleza ¿Mijaila? No sé A mí me mató ¿Qué puedo decir? También Estaba el de psicotrónica Ingram Fue una crueldad No se puede catalogar De otra forma Pero ¿Lo dejaría vivir? No Sara Te toca La situación En el cargadero Era grave Si no fuera Por su ayuda No habríamos sobrevivido Además Destruyó Un montón De Tifón En la estación Eso tiene que ser Una buena señal Es más Impidió Que Dal nos tomara Como rehenes Si hubiera sido Uno de mis oficiales Habría recibido Una mención Daniel ¿Qué te parece? Nunca me vio Tampoco se topó Con el voluntario 37 Cuesta saber Lo que habría hecho Pudo haber herido A muchos humanos Controlados por los Tifón Pero al parecer Se las ingenió Para no recurrir a eso Creo que el riesgo Merece la pena Al final Decidió destruir La Talos 1 ¿Para qué? Para proteger la Tierra No podemos saber A ciencia cierta Por qué hizo Lo que hizo Pero tenemos que tomar Una decisión Puedes oírnos ¿Verdad? Mira Quiero enseñarte algo Somos un Tifón Después de todo ¿O qué? Sí, ¿no? Lo que has vivido Ha sido una reconstrucción Basada en los recuerdos De Morgan Vale Vaya Después de años Intentando asimilar Lo que puedes hacer Nunca probamos A inculcarte Lo que Podemos hacer Hasta ahora Eres un puente Entre nuestras especies Necesito saber Si puedes vernos Si realmente Puedes vernos Coge mi mano Si la ves Mátalos a todos Coge la mano De Alex Señores Señores ¿Qué hago? Mátalos a todos Ya todos Están muertos, ¿no? ¿Qué hago? No, por favor ¿Por qué me ponen Estas decisiones a mí? Yo los mataría A todos, la verdad Los mato a todos Felicidades Ya está Ya está Ya está Humanos rescatados Humanos asesinados Neuromods instalados Capacidad de humanas adquiridas ¿Cuál es el tifón adquirido? Vale Mira, ese final, sí Ese final, sí Vale, un momento Quiero comprobar Si es que puedo Volver a A completar Desde el otro lado, ¿no? Solo si se puede Si no, pues A la menú Y lo dejamos ya por aquí Mira, esa parte Esa conversación final Sí me gustó Lo otro Explotó Y he visto eso Y una y otra vez Y ya estaría Por la revelación final De que somos realmente Un La desaparición Del cadáver Terminal de autodestrucción Perdición Una mente sin límites Psicotrónica Puente de talos Vale, un momento Vamos a Voy a ir ahora A la zona A la zona esa Para ver cuál es el otro final Y luego Luego Veremos qué tal Así que voy a hacer un pequeño corte aquí Y nos vemos Pues cuando llegue A ese lugar Aquí Literal Tengo que pasar por aquí Simplemente Vale Microgravedad Corazón del coral Señores Vámonos Vale Y aquí tengo que instalar esto ¿No? Desplegar Espérate Desplegar Perfecto ¿Y ahora qué? El plan de Alex tiene éxito ¿Y entonces qué? Corres un gran riesgo Al suponer que no hay más verdadores Como los Tifón En la historia del universo Los humanos Solo han alcanzado La autoconciencia recientemente Aún así Vas a abrir de golpe La puerta A una Ecología cósmica Mucho más amplia Y antigua Una que se alimenta De la conciencia Son aguas infestadas De tiburones Alex cree Que podemos ser El tiburón más grande Pero ¿Y si solo fuéramos Pobres nadadores Y hubiese sangre en el agua? Vale Da igual Quiero ver qué pasa Vale Esto está funcionando Parece ser Funciona o no funciona Está como absorbiendo ¿No? Energía La absorbe La absorbe Tengo que venir aquí No Hay algo muy raro Que en el otro final El El Janor y este No estaba Al final de la Conversación La verdad Autodestrucción Activa El productivo Puente de la Taros Uno Vale Pues ahora Tengo que simplemente Volver Señores Pequeño corto Y cuando ya esté allí Volvemos Vale señores Pues ya me encuentro En el lugar Básicamente se activa Pues desde la misma zona Que se activó Lo otro Pero esto es Desde aquí abajo Así que vamos a darle A transmitir Bueno si es que puedo Claro Pulsar Vale igual lo tendré Que hacer De esta manera Ahí está Vale Activado Activado A ver como es Este final Uh Vale La respuesta es sencilla Y complicada Al mismo tiempo Es el futuro Hoy Y lo que es más importante Nuestro pasado Hoy Esta es la tarea De Transtad De cada empleado Trabajamos unidos Es la inmortalidad Y es algo hermoso Eso era la luna Vale Si eso acaba Así nuevamente Vale Y luego De post créditos ¿Saldrá la misma conversación? Si no Como que si Si Ahí estaría Se acabó ¿Cómo lo ha hecho? La activación De las neuronas Especulares Promete El cociente Empático Resulta ser Bajo Por desgracia Seguro que piensa Que era un sueño Que no ha pasado nada Das por hecho Que piensa Como nosotros Su vida depende De ello Y la nuestra Todo se reduce A las decisiones Que ha tomado Me mató Y me cuesta discernir Una razón Se instaló Varios neuromods Basados en los Tifón Podría suponer Un regreso instintivo Con su especie O Un intento De integrar Su doble naturaleza ¿Mijaila? No sé A mí me mató ¿Qué puedo decir? También Estaba el de psicotrónica Ingram Fue una crueldad Todo esto es igual De momento De otra forma Pero ¿Lo dejaría vivir? No Sara Te toca La situación En el cargadero Era grave Si no fuera Por su ayuda No habríamos sobrevivido Además Destruyó Un montón De Tifón En la estación Eso tiene que ser Una buena señal Es más Impidió Que Dal Nos tomara Como rehenes Si hubiera sido Uno de mis oficiales Habría recibido Una mención ¿Daniel? ¿Qué te parece? Nunca me dio Tampoco se topó Con el voluntario 37 Cuesta saber Lo que habría hecho Pudo haber herido A muchos humanos Controlados por los Tifón Pero al parecer Se las ingenió Para no recurrir a eso Creo que el riesgo Merece la pena Al final decidió Activar el dispositivo De ondas nulas ¿Para qué? ¿Para preservar La tecnología Tifón? No podemos saber A ciencia cierta ¿Por qué hizo lo que hizo? Pero tenemos que tomar Una decisión Puedes oírnos ¿Verdad? Mira Quiero enseñarte algo Vale, de momento Todo esto es igual Supongo que la decisión final Bueno, ahora cambiará esto, ¿no? De cómo fue el mundo Lo que has vivido Ha sido una reconstrucción Basada en los recuerdos De Morgan O el mundo Quiero tal cual Tal cual Ahora obviamente Voy a elegir lo otro Voy a matarlos a todos Ahora le doy la mano Y ahí acabo igualmente Bueno Pues Al final termina Con el mundo Igualmente conquistado ¿No? Por los tifones Mira Tiempo jugado Trece horitas No está mal La verdad Si te centras En lo principal Supongo que Cambiará un poco El final Dependiendo de De a todos los que hubiese salvados Y tal A todos los humanos Que hubiese salvado Pero bueno Ese fue Mi final Obviamente el primero Es el que cuenta Y el segundo Era para ver Qué pasaba Si había algún cambio No hubo prácticamente Nada La verdad Pero Muy bien La historia Me gustó La verdad Sobre todo el final El cómo El cómo siempre Siempre fuimos un tifón Que estábamos siendo estudiados Por Alex y los demás Que todos los que nos hablaban En teoría Por radio Por Como le llamen Eran estos robots Eran estos robots O sea Nunca fueron Humanos ¿No? Por eso quiero creer A no ser de que Todo lo que haya pasado Sí haya sido real Pero luego Alex reconstruyó Con las mentes Las personas Pero convirtiéndolas En robots Y tal Muy interesante La verdad Muy interesante Mira No estaba muy metido En la historia La verdad Pero Sí Me gustó Me gustó Muy interesante La historia Muy buena Muy buena Ahora Lo jugable Bueno Bueno Me faltó Un poquito De De variedad De armas La verdad El rayo ese Luce tres veces La ballesta Esa de juguete Que no servía Para prácticamente nada La otra Que daba descargas Eléctricas Muy lenta No me gustó Así que Básicamente Era pistola Escopeta Y la llave inglesa Un poco más Mira Los neuromods Bueno Están bien Bien implementados Con respecto a la historia Que me gustó Muy grande El mapa Creo que Excesivo Para Al menos Para la historia Principal Que es lo que me centré Yo Excesivo Al menos Que no haya Un Un viaje rápido O no Se hace muy Demasiado pesado Muchas Pantallas de carga Para ser un juego Creo que de 2017 2019 Algo así Lo único Por lo que la gente Decía que Bueno Al menos En mi perspectiva Por lo que se parecía A Bioshock Es por Uno que tiene Es habilidades Extra como los neuromodos Y los otros Eran los plasmidos En Bioshock Y aquí pues Un shooter Sin más Pero A mi parecer No se parece Valga la redundancia Mucho a Bioshock O sea Simplemente Unos toquecitos Y tal De hecho El Atomic Heard Se parece mucho Más a Bioshock Que este Muchas misiones secundarias Yo creo que Excesivas Vi por ahí Que si completaba Todo Llevaba como Unas 40 o 35 horas No sé Cómo habrán sido Las misiones secundarias La verdad Pero supongo que Tampoco tan interesantes Pero no No las jugué Obviamente No puedo Decir nada Lo que a mí Me parece Pero bueno Muy bien Lo peor de todo Diría yo Es la parte del espacio El control del traje Muy raro Muy malo A mi parecer Creo que se hubiese Podido mejorar Bastante más Todo lo que era En el exterior De la nave Me parecía Súper aburrido Si hay una gran variedad De enemigos Pero es muy difícil La verdad Muy difícil Otro No hay Fabricadoras En todos los niveles Tienes que Si no hay Una en el nivel En el que estás Tienes que ir Pues recorriendo De nivel en nivel Para poder encontrar Una fabricadora Que hubiese sido Mucho mejor Que hubiese habido Una en cada nivel O que me hubiese La oportunidad De un Un neuromod Para poder fabricar Desde mi inventario También Lo del reciclaje Bueno está bien Puedes llevar Un montón de cosas Lo típico de Bethesda ¿No? Puedes lutear Y lutear Y lutear Y lutear Eso está bien La verdad Fabricación Bastante Difícil La verdad Supongo que al hacer Misiones secundarias Y tal Se te Aliviana mucho más La música En las partes Que hubo música Estuvo bien Me faltó bastante Bastante banda sonora La verdad Faltó bastante Para un juego De este estilo Yo creo que una Que mucha más música Le hubiese venido Bastante mejor Por todo La escena de las cinemáticas También me parecieron Bastante cortas Yo creo que pudieron Haber Esplayado mucho más En las cinemáticas Y no tanto texto No tanto diálogo No tantas notas No tantos Transmod Creo que se llamaban O esa nota de voz Excesivo A mi parecer Yo creo que pudiesen haber Contado un par de historias En esas En algunas cinemáticas Un poquito más largas Creo yo Y creo que eso sería todo Pero bueno Al final de cuentas Si me gustó Lo disfruté Lo disfruté mucho más Cuando empezamos a A conocer los neuromods Y tal Y ahora al final El resto Al principio El juego Bueno Un poco raro Luego ya a mitad Se me hizo un poco pesado Bastante días Donde no tenía Muchas ganas de jugar O no venía con tanto entusiasmo Pero mira Al final Si me gustó El diseño De las personas Que están bien Bastante bien La ambientación Bueno Una nave Tampoco De mis favoritas Pero no está mal Una ambientación Puedo decir más Espacial Y creo que eso sería todo Lo que tengo que Decir del juego Seguramente se me quede algo No hubo Apenas bugs Creo que Solo tuve dos bugs Importantes Lo demás Creo que no Así que En resumida Cuenta Bastante bien Bastante bien No es de mis favoritos Sin duda Yo creo que Bioshock Está muy por encima Y incluso Atomic Heard Me gustó bastante Más que este La historia Si la hubiesen desarrollado Un poco mejor O a lo mejor Fue fallo mío Por saltarme Las secundarias Pero Mucho texto Yo creo que Hubiese sido un poco menos De texto Y más audiovisual Bastante mejor Creo yo Que hubiese funcionado La historia Pero muy interesante La verdad Me gustó Me gustó El plot twist final De que Parece ser que éramos Pues un Un tifón De estos Estábamos como Nos estaban analizando Alex y los demás Nos implantaron Como los recuerdos De De la hermana No sé Muy raro Supongo que La típica Ahora De ver un video De toda la historia De Prey La típica Pero bueno Me gustó No tanto Pero me gustó Yo creo que Mi nota Pues un Siete Seis y medio Me faltaron Muchas cositas La verdad Pero mira Si a ustedes les gusta Pues un juego largo Y donde hay un montón De misiones secundarias De que lutear al máximo Y tal Pues Recomendado La verdad A mi me gusta lutear Pero no de forma excesiva Y sobre todo Muchas notas Muchas Muchas Mucho texto Mucho texto Mucho texto Algunos probablemente Hayan sido importantes Y que te hubiesen aclarado Un poco más la historia Pero como no lo leí Pues bueno Ya estaría Señores Aquí termina La serie de Prey El próximo día Nuevo juego Por supuestísimo que sí Ya tenía ganas La verdad De comenzar un nuevo título Ya verán Ya verán De qué se trata Señores Recuerda Le comentar Compartir Suscríbete Eso que se lo va a saber Sería un montón Como siempre Gracias por acompañarme En una serie más Próximo día Nuevo título En este Maravilloso Increíble canal Y poco más Nos veremos El próximo día Yo ya dije Recuerda Le agradecería un montón Como siempre Y Adiós Chau 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 chau